Mucha atención amigos porque aquí están los detalles del ascensor para el domingo 13 y lunes 14 de diciembre. Para el distinguido ciudadano José Isabel Blandón, alcalde de la comuna capitalina, el ascensor lo marca con la calificación execrable, la más pobre, la paupérrima, menos 30 puntos. Hay muchas críticas para su gestión por el gasto, la inversión en el desfile navideño. La indulgencia fue notoria y es notoria por toda la capital. Para la distinguida abogada Kenia Porcel, que es la procuradora, directora del Ministerio Público, la procuradora general de la nación, el ascensor le da menos 10, que es una calificación pobre. Y le aconseja que revise el conocimiento jurídico de su personal, hágale exámenes periódicos, porque están saliendo muy mal librados en sus intervenciones. No conocen la ley. Para Oscar García, director de la Codeco, el ascensor le da nada, lo indiferente, lo intrascendente. Cero bolero, nada por arriba, nada en el medio, nada abajo. Oiga, la Codeco debe mirar hacia los agentes económicos grandes, los del billete, los magnates empresariales, y deja tranquilo a los chinitos que se están defendiendo como el gato boca arriba. La ingeniera Valvina Herrera, que fue la candidata presidencial y sacó 600 votos en el 2009, no era ninguna pinta en la pared. La chola, como le dicen sus allegados, el ascensor la distingue con 10 puntitos, porque ella está preocupada por levantamientos deficientes contra sus adversarios políticos. Y para el abogado José Moncada, el ascensor lo distingue, lo honra, lo premia con una calificación importante, 30 puntos, lo máximo, la medalla de oro, por su preocupación en torno a la actuación de la justicia ante los opositores, y con ello llama a la reflexión nacional. Hasta aquí amigos los detalles del ascensor para el domingo 13 y lunes 14 de diciembre.